Hola místicos, hoy quiero darles un pequeño update de lo que sucede en general conmigo y el canal y demás. Como verán, el flujo de los videos en el canal ha bajado un poco, los cambios han sido inminentes estos últimos meses y es por eso la baja actividad. ¿Qué pasa contigo? Amigo, lleva semanas ahí, no has hecho nada de tu vida, no has subido videos de League of Legends. Pero no se preocupen, poco a poco se restablecerá. Por otro lado, he comenzado a colaborar directamente con un canal del que me gustaría hablarles. Los eSports o deportes electrónicos están tomando terreno violentamente y eso es una gran noticia para todos los que disfrutamos del juego competitivo. Sin embargo, hasta ahora no existía un canal o un sitio donde se abordaran los eSports de manera objetiva y terminábamos ahogándonos en un mar de artículos e información. Código Gamers es un canal dedicado y con pasión a los eSports. Y no solo de League of Legends, sino de toda la amplia gama que representan los deportes electrónicos. Subimos resúmenes y análisis de enfrentamientos importantes. Así inicia la gran final de Liga Latinoamérica Norte. Los primeros minutos del partido fueron muy parejos. Havox quiso sorprender a sus rivales y comenzó con un estilo agresivo. Entrevistamos a los jugadores. Creo que Isurus es un buen equipo. Creo que será uno de los grandes rivales en lo que será la MSI. La verdad sí tengo curiosidad cómo juegan y no sé, a darlo con todo contra ellos. Y en general se cubre todo lo posible para entregarles los eSports justo como esperabas verlos. Objetivos, frescos y, claro, con el poder místico. Ahora es un buen tiempo para suscribirse y subirse a bordo, pues está a punto de arrancar la MSI, donde Lion Gaming e Isurus buscarán un lugar en el Mundial de League of Legends. Y todo parece indicar que el reto a vencer serán los poderosos rusos de Virtus Pro. Así que nos estamos viendo en Código Gamers. Y aquí pronto vendrán más videos místicos, así que no faltará el contenido. Y para finalizar, y porque ya tenía años que no les recomendaba un juego, hoy les traigo Brawl Age, que es un juego inspirado en Clash Royale, ese que todos están jugando. Ya saben, abrir cofres que contienen cartas de unidades para después usarlas en tus batallas. Hay raras legendarias y una gran variedad de mecánicas. En cierta forma es algo adictivo. Lo bueno es que este juego es para PC. Así que, si querías llevar esa experiencia de tu móvil a tu escritorio, esta es una muy buena opción. El link para descargarlo está acá abajo en la descripción de este video. Así que por ahí nos vemos tan bien. Muchachos, yo me voy, pero no sin antes decirles el repollo. Mi nombre, Ruben Master, y nos vemos hasta la fucking próxima. ¡Suscríbete al canal!